Belén Rueda apareció en la noche de los Premios Goya 2022 con un espectacular mono, con un escote corazón y una capa a partir de la cintura con el que dejó a todos con la boca abierta. Maravilloso, traje que me han hecho así, precioso la verdad, con un trabajazo de Atelier Valenzuela. La actriz nos ha contado sus proyectos profesionales. Hace unos meses me fui a Bogotá a rodar una serie, una producción hispano-argentina, y es muy bonito el tema porque el 25 de noviembre es el Día de la No Violencia hacia las Mujeres y cuenta el porqué. También se ha referido a los éxitos de su hija, la actriz Belén Ecija. Me hace tanta ilusión. A mí lo que me gustaría más que estuviera aquí, que la llamasen y no tuviera tiempo para hacer todos los proyectos de los que le llamen. Belén Rueda, que ya posó con su pareja en un fotocall, parece que en esta ocasión no ha querido ir de la mano de Javier Artime, que sin embargo sí acudió con ella a la gran ceremonia del cine español.